Muy buenos días tengan todos ustedes queridos hermanos. Quiero saludarles y hacerles este video para pedirles cuatro cosas que quiero que me ayuden y que son reglas que yo he visto muy necesario poner para mi canal de YouTube, para mi sitio de Facebook y para mi persona. Bueno, primero que nada yo les he pedido muchas veces, pero ahora se los pido de manera más sentida y con más ganas. Que para todas las personas que no viven en mi parroquia, que son personas muy buenas, muchos de ellos ustedes, que ven la misa todos los días en YouTube, los cafés católicos y que algunos de ustedes han tenido la gran amabilidad de venir a saludarme hasta mi parroquia. Muchísimas gracias por venir. Pero también esto ha causado en mi persona pues mucho desgaste. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que atender estos 15 pueblos que tengo bajo mi cuidado y esto implica atender enfermos, dar formación, grupos de catequesis, las misas, los difuntos, atender oficina, atender economía. Muchas personas o no entienden o se hacen que no entienden. No sé, o las dos cosas. Creen que el padre Arturo no hace nada más que estar en YouTube todo el día. Y no es así. YouTube me implica mucho tiempo también, pero no me dedico yo solamente a YouTube. YouTube es algo muy, muy externo porque lo primero que yo soy es ser sacerdote y soy gustosamente sacerdote. Esto implica en mí un gran esfuerzo, lo cual me gusta. Me disfruto mucho evangelizar porque sé que estamos haciendo mucho bien a muchas personas. Entonces yo he tenido que poner reglas y estas reglas se tienen que cumplir. No hay excepciones. La primera regla que yo he puesto y que algunas personas no hacen caso y hacen su voluntad y es muy desagradable para mi persona es, yo les he pedido que toda persona que venga de fuera va a ser atendida solamente los días domingos y solamente después de la misa de Pochahuisco a las once y media de la mañana. Solo los domingos. No hay que venir otro día porque yo estoy ocupado. Me ha tocado gente que viene y anda preguntando en todos los pueblos y va acá y va allá. Se enoja, agrede a las personas. Hemos tenido personas muy desagradables, de verdad, algunas, muy pocas, pero sí que han causado incertidumbre en muchas personas. Entonces yo les quiero pedir de todo corazón y es una norma que estoy poniendo ya, ahora sí, de manera obligatoria, que solamente se van a recibir las personas el día domingo después de la misa de Pochahuisco y a veces, a lo mejor una o dos veces al año o tres, no, ni siquiera el domingo, porque pues tengo que salir, tengo retiros, tengo reuniones, tengo juntas, tengo todo lo que un sacerdote tiene. No, no es, mi padre no nomás está en YouTube todo el día y ya a ver a qué hora se le ocurre venir a Doña Chana, ¿no? No es así. Les pido su comprensión y les pido su entendimiento. Por favor, solo los domingos. Cuando vayan a venir un domingo, estén al pendiente de la misa de las seis de la mañana. Si ese domingo no voy a estar, yo lo voy a decir. Si no digo, pues es que voy a estar. Que son el 98% de los domingos del año, siempre estoy celebrando la misa de once y media de Pochahuisco. Gracias a las personas por entender esta norma y por favor no venir otro día porque entorpecemos los planes y los trabajos que el padre Arturo tiene y la misma parroquia y la misma vivencia de la comunidad. La segunda cosa que yo les quiero pedir mucho y pedirles una disculpa es que pues llegan muchísimas invitaciones. Gracias a Dios, de verdad me siento halagado por las invitaciones que ustedes me hacen de universidades, de parroquias, de infinidad de lugares, de ministerios, de servicios, de grupos de todo tipo para que vaya yo a darles un retiro o un congreso o una conferencia o una plática. Yo he tomado la decisión que durante un año o dos años no voy a salir a ningún lugar a dar ningún retiro ni ninguna junta porque pues yo estoy muy a gusto aquí en la parroquia y salir me implica dejar a la gente de mi parroquia sin misa, sin confesiones y bueno, yo pienso que el verme por YouTube es más que suficiente. ¿Para qué ahorita? Ahorita no voy a salir a conferencias ni a ningún tipo de retiro o reuniones de ningún tipo a ningún lugar porque también eso me desgasta muchísimo y si yo empiezo a salir, pues ya no voy a celebrar la misa diaria de YouTube. Entonces creo que ahorita no es tiempo de eso. Ya en dos años veremos si se puede y si mi obispo me da permiso. Ahorita yo por decisión personal no voy a salir a ningún retiro, discúlpenme. Gracias por todas las invitaciones. Padre, quiero que me venga a hacer mis 15 años, mi boda. Tampoco, no. Yo aquí tengo en mi parroquia y todos los días tengo no menos de cinco celebraciones de misas y también pues atender y todo y soy feliz de verdad aquí. Así que discúlpenme, por favor. La otra cosa que ya les he pedido muchas veces es que no puedo contestar llamadas telefónicas. El celular está perpetuamente en silencio. Puedo contestar solo por WhatsApp. Mi teléfono es 7471-277621. Ese es mi número de celular. Solamente lo contesto yo, pero solamente contesto WhatsApp. No videollamadas, no audios. No mando audios porque hay gente que los comparte, no tiene prudencia. Entonces, después mis audios andan allá en manos de Doña Chana y de Doña Juana y no está bien. Entonces, me tardo más o menos de un mes y medio a dos meses sin contestar. Discúlpenme. ¿Por qué, padre? ¿Por qué se tarda tanto? Porque ya les dije todo el trabajo que tengo. Una disculpa. Espero entiendan que estas normas y estas reglas son y están hechas para todos. No es para si quieres. Por favor, nada de que pues vámonos, de todas maneras nos va a atender. No, no. Hemos puesto normas. Las personas que me ayudan ya saben que a toda la gente que venga le van a decir que solo el domingo y solo en Pochagüisco. Es muy triste de verdad ver cómo hay gente que, aunque uno diga esto, no les importa y ellos siguen haciendo su voluntad. Por favor, en todo hogar, en el hogar de ustedes, en todo trabajo, en toda escuela, en toda institución, tiene que haber normas. Porque si no hay normas, esto se convierte en algo desgastante y en algo complicado. Por favor, aceptar estas normas. Solamente visitas el domingo después de misa de 11 de la mañana, 11 y media en Pochagüisco y solo en Pochagüisco. Número dos, por el momento no hay, no hay, no voy a salir a ninguna conferencia, ni retiro, ni junta. Aparte por la enfermedad, también por decisión personal, porque estoy trabajando mucho en mi parroquia, en la formación de mis laicos. Tercera norma, pues solamente WhatsApp y tener paciencia, por favor. Y número cuatro, se me olvidaba, yo no puedo ahorita acudir a ningún, no, 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 no tengo tiempo de verdad de ir a celebrar unos 15 años, una boda o una confesión a alguien fuera de mi parroquia. Disculpenme, yo estoy muy, trabajando muy duro aquí y les invito a todos ustedes que acudan al sacerdote de su comunidad. Por eso tenemos un sacerdote en cada pueblo, para que las personas de esa parroquia, de ese pueblo, acudan a su sacerdote. Así que ahí ustedes tienen sacerdotes maravillosos en sus pueblos, en su ciudad. Hay que acudir con ellos, porque pues yo tengo mi parroquia y son 15 pueblos. Pues imagínense que hay que atender cada uno por separado. Pues muchas gracias a todos. Espero contar con su aceptación a estas normas. Que Dios me los bendiga y los ayude mucho en todas sus necesidades y en sus parroquias. Gracias por todo. Que Dios los acompañe.